Juan es buen chaval, es un buen chico, solo le pondría un pero Pierde la cabeza con el fuego, su cabeza se le pierde con el fuego No sabéis lo que me duele, me mordió por 5 euros No sabéis lo que me duele, perder todos los días en el poder Si estás triste y le vas al pincel, si siempre estás al bote del precipicio Déjame dudarte y yo con otro sitio, que me entra bien, que me entra bien Mi amiga Cris sale a diario, bares de copas, garitos de alfente La luz del día como adversario, 4 días hace que no duerme Si así es compañero de problemas de Cristina, el uno para el otro, la mejor compañía Tu plan histórica de la noche de los que controla el peor pesadilla Si estás triste y le das al pincel, si siempre estás al bote del precipicio Deja de ayudarte y yo con otro sitio, que me entra bien, que me entra bien Tú, tú que querías alejarte del lado es color de la puerta Yo, que siempre quiero una más Tú, tú que querías alejarte del lado oscuro de la puerta Yo, que siempre quiero una más Una noche más Una noche más Una noche La Bestia Radio Música nueva 24-7